Oigan pues ya tenemos nuevo entretenimiento para los viernes ahora que ya no existe WandaVision Hablemos hoy de Falcon and the Winter Soldier Amigos bienvenidos a este video, el día de hoy vamos a hablar de Falcon and the Winter Soldier La nueva serie de Marvel Studios que llegó a Disney Plus este viernes Y pues llegó ocupando el lugar de WandaVision Una serie que nos encantó todo semana con semana y llega a ocupar su lugar La verdad me encantó, así se los voy a decir desde ahorita No quiero alargar mucho este video, me gustó mucho la serie Creo que tiene toda la esencia de Capitán América 2, la de Soldado del Invierno Tiene como que todas esas escenas de acción impresionantes Y a la vez deja de lado como que esas escenas de CGI o de efectos visuales Es una serie muy bien hecha, hasta ahorita me gustó mucho Tiene por ahí sus detalles como el hecho de la historia de Sam con su hermana Para las que ya la vi no se van a dar cuenta por qué Este argumento de la hermana de Mancarrota sin dinero Se me hace como muy fuera de lugar una serie de superhéroes Nada que ver Falcon funciona muy bien en cuanto a escenas de acción Sobre todo la escena inicial en el aire con los helicópteros Esas secuencias, esas acrobacias son magníficas Se llevó este capítulo totalmente a Falcon por esas escenas de acción Pero a la vez tenemos algo muy interesante Del lado de Bucky en este primer capítulo no vemos nada de acción Simplemente vemos a un hombre triste en depresión Tratando de redimirse, tratando de arreglar sus errores del pasado Cuando era el soldado del invierno Y el arco argumental que le están dando de pedir perdón, perdonarse al mismo Reparar sus errores está impresionante Creo que tiene un buen balance Por una parte vimos a Falcon con las escenas de acción impresionantes Y a Bucky con una historia sólida Hablando de él de su pasado Algo que siempre quisimos ver Y creo que este balance emocionó bastante bien en este primer episodio Ya quiero ver la siguiente para ver que nos depara esta serie Siento que va a estar muy buena Y siento que nos va a ir sorprendiendo mucho cada semana Por lo que vimos en este primer capítulo De estos terroristas o estas manipulaciones del gobierno El nuevo Capitán América Y a grandes rasgos me gustó mucho el capítulo Ya lo mencioné como 20 veces Pero los invito a que la vean La verdad es una serie muy buena Y bueno, creo que eso es todo lo que les quiero decir Rápidamente de esta serie Los invito a que se suscriban a este canal Le den like al video Y sigan nuestras redes sociales En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Como Edfium News Yo soy Eduardo Y nos vemos el próximo viernes para el capítulo 2 Ahora sí ya con spoilers Con más análisis Y todo lo relevante de esta serie Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!